Hola yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de fresas así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Está en la caja de fresas que vamos a reciclar. Como veis no tiene letras ninguna así que va a ser muy fácil pero bueno si la vuestra tiene alguna letra pintada o algo no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso blanco de American Deco Art. Dependiendo del tipo de letra o serigrafía que tenga vuestra caja pues tendréis que aplicar un par de capas de gesso blanco para taparlas. También te aconsejo que si es vuestro caso que la madera está manchada como en este caso con manchas de fresa apliquéis también dos capas de gesso ya que esas manchas de fresa luego pueden salir a la superficie y estropearos el trabajo. Una vez que el gesso haya secado por completo vamos a aplicar una capa de chalky finish o pintura a la tiza de American Deco Art en color siempre. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta como siempre la voy a recortar por separado cada ramito por separado y también le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel húmedo voy a recortar el contorno de cada una de las flores. Así al mojar la servilleta el corte no me queda tan uniforme y eso ayuda a que las servilletas se integren en el trabajo. Para decorar el interior de la caja voy a utilizar este trozo de papel soft o papel japonés que es un papel de arroz muy finito y que me ha sobrado de otro trabajo anterior así es que lo voy a utilizar para decorar la caja de fresas también. Lo voy a separar con la tijera y después le voy a recortar los bordes humedeciéndolo para que el corte me quede más irregular y así se integre mejor en el trabajo igual que hacemos con las servilletas. Este trozo de papel soft pertenece a una lámina grande de 40 centímetros por 31 con lo que tengo para varios trabajos así es que voy a hacer como he dicho igual que con las servilletas voy a humedecer el borde y voy a hacer el corte como irregular rompiéndolo como para que queden los pelitos esos que suelen quedar cuando rompemos las servilletas y así queda perfectamente integrado en el trabajo. Si no tenéis este papel podéis utilizar otra servilleta que os guste también para decorar el interior de la caja. Como pegamento para el decoupage voy a utilizar el crystal glitter de American Deco Art que es un pegamento que tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina que quedan súper bonitas en el trabajo. Vamos a poner el papel soft o papel japonés sobre el fondo de la caja. También quería explicaros que podéis ver la caja que no está muy blanca. En este caso cometí un fallo y es que pensé que iba a quedar cuando el gesso las dos capas de gesso que apliqué sobre la caja se secaran por completo iba a quedar muy blanca. Entonces una vez que pegué el decoupage me di cuenta que el blanco se había secado pero no estaba blanca por completo. Así es que después de hacer el decoupage tuve que pintar la caja de blanco dejando las zonas que había cubierto con el decoupage sin pintar. Por eso al principio del vídeo os dije que después del gesso pintaseis la caja con la pintura a la tiza en color blanco. Por eso ahora estáis viendo que la caja no está completamente blanca por todos los sitios porque más tarde tuve que pintar la caja de nuevo de blanco respetando las zonas que había cubierto con el decoupage. No quiero que a vosotras os ocurra esto por eso al principio del vídeo os digo que cubráis el gesso con la pintura a la tiza porque aunque apliquéis dos capas de gesso no queda completamente blanca. Y como estáis viendo el decoupage es muy fácil con el papel japonés o papel soft. Simplemente tenemos que aplicar el pegamento por encima y alargar la pincelada desde el centro hacia afuera. Vamos a continuar pegando las servilletas y el papel de arroz por todos los laterales. Como veis empezamos mojando el pincel, pincelada desde el centro hacia afuera. Veis se pega súper fácil igual que si estuviéramos pegando una servilleta. Y ahora hacemos lo mismo con un trozo de servilleta. La colocamos en su sitio y con el pincel ancho y plano vamos dando pinceladas desde el centro hacia afuera del dibujo. Y de esta forma vamos a ir decorando todo el borde de la caja. También en el interior vamos a pegar estos ramos de flores que hemos recortado de la misma forma. Como decía, de la misma forma vamos a decorar el interior de la caja. Ya se ha secado el decoupage y lo que os explicaba anteriormente. Tuve que aplicar una capa de pintura a la tiza Chalky Finish de American Decor Art en color siempre o color blanco porque el gesso no me cubrió por completo todo. Así es que, como al principio del vídeo os dije que pintaseis la caja de blanco con la pintura a la tiza, este paso lo podéis saltar. Simplemente era explicaros lo que me había pasado. Como veis he tenido que pintar la caja de blanco porque con el gesso solo no me había cubierto todo por completo. Una vez seco el gesso, como ya os había explicado, no se quedó completamente blanca. Pero a vosotros esto no os va a pasar porque ya tenéis la caja pintada de blanco. Así es que este paso es simplemente para que veáis que yo también cometo fallos y que se pueden cometer. El gesso no cubre por completo y siempre, aunque tengáis experiencia, pues os pueden pasar estas cosas. Con el mismo pegamento Crystal Glitter que he utilizado para el decoupage voy a barnizar toda la caja ya que tiene estas partículas de brillantina o glitter que me gustan muchísimo y quiero que le des este toque de brillo. De todos modos, si no tienes este pegamento puedes utilizar cualquier otro barniz satinado con brillo o mate, el que utilices normalmente que más te guste. Vamos a barnizar todo menos las patitas de la caja. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia vamos a pintar las patitas de la caja. Aprovecho para recordarte que tengo otro canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla para suscribirte y marcar la campanita ya que subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. Ya se ha secado la pintura a la tiza como veis y el barniz y ahora el siguiente paso será adornar las patitas con esta cinta de encaje o puntillas. La voy a pegar con silicona caliente. La voy pegando alrededor de toda la caja hasta completarla y cerrar en donde mismo había empezado. Voy pegando la silicona caliente para que se quede bien sujeta. Y ya tenemos el trabajo terminado. Lo que siempre os digo, mis gustos, los colores que utilizo y por ejemplo los adornos son opcionales. Cada una lo debe adaptar a su gusto. Si no te gusta el rosa pues puedes utilizar otro color. Yo he utilizado el rosa porque creo que es el que más le he combinado con la servilleta que he utilizado. Pero en el caso que utilices otra servilleta pues debes tener en cuenta que el color que utilices para las patitas sea uno que combine con las flores o con la servilleta que hayas utilizado para el trabajo. Y ya nada más como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!